El Bautismo del Espíritu Santo Hay situaciones registradas en el libro de los Hechos similares a Pentecostés, tal como el denominado Pentecostés samaritano. Lo puedes leer en Hechos 8, 14 al 17, más tarde la conversión de Cornelio en Hechos 10, 44 y 48. Pero cada una de estas marcó una nueva etapa en la expansión de la iglesia. Los samaritanos componían una raza mezclada, despreciada por muchos como indignos y desmerecedores del amor de Dios. Su bautismo por el Espíritu fue una clara señal de que también ellos podían formar parte del pueblo de Dios por fe en Jesucristo. Cornelio era un gentil y su conversión marcó un paso más en la expansión del Evangelio. El bautismo del Espíritu que se produjo en él y en su casa demostró de manera concluyente que el amor de Dios también se hacía extensivo a los gentiles. En vista de todo esto, ningún cristiano debe sentirse obligado a esforzarse, a esperar u orar para obtener el Espíritu. Ya lo ha recibido, no como resultado de luchas o afanes, agonía y oración, sino como un inmerecido y no ganado don de gracia. Scrooge, un maravilloso escritor, dijo una vez en el día de Pentecostés, los creyentes por el bautismo del Espíritu se constituyeron en el cuerpo de Cristo. Y desde entonces, todo creyente en forma individual y toda alma que acepta a Cristo en simple y sencilla fe es hecho en ese momento y en ese acto participante de la bendición del bautismo. No es por lo tanto una bendición que el creyente ha de buscar y recibir en una fecha posterior a la hora de su conversión. Ahora, hay tres posibles excepciones que vamos a explicar. Las hemos mencionado algunas de ellas. Acabamos de manifestar que todos los creyentes cuentan con el Espíritu Santo que viene a morar en ellos en el instante de su regeneración o conversión. Sin embargo, algunos sostienen que el libro de los hechos de los apóstoles da varios ejemplos de personas que no recibieron el Espíritu Santo en el momento de creer. Por el contrario, estas personas afirman que estos incidentes indican que ocurre un bautismo con el Espíritu posterior a la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. A este respecto, vamos a mirar estos tres pasajes. No intentamos responder a todos los interrogantes que se plantean sobre estos pasajes, pero nuestros estudios nos han permitido sacar algunas conclusiones que creo serán útiles para quienes plantean dudas en relación a ellos. El primero de estos pasajes lo hallamos en Hechos 8, capítulo que relata el viaje de Felipe a Samaria. Allí les predicó a Cristo a los habitantes y realizó algunos milagros. Los samaritanos se sintieron emocionalmente conmovidos. Muchos de ellos hicieron profesión de fe y fueron bautizados. Los apóstoles en Jerusalén se preocuparon a tal grado por lo que ocurría en Samaria que enviaron a dos de sus dirigentes, Pedro y Juan, para investigar el asunto. Hallaron un gran revuelo y una notoria disposición para recibir el Espíritu Santo. Y dice el versículo 17, Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, comparando Escritura con Escritura, descubrimos de inmediato un hecho extraordinario en este pasaje. Cuando Felipe predicó en Samaria, fue la primera vez que el Evangelio se predicaba fuera de Jerusalén. Sin duda alguna, porque los samaritanos y judíos desde el Antiguo eran enemigos enconados. Y esto nos da la clave para entender por qué el Espíritu fue retenido hasta la llegada de Pedro y Juan. Fue para que vieran con sus propios ojos que Dios recibía aún a los odiados samaritanos que creyeran en Cristo. No habría ahora duda alguna al respecto. Y los samaritanos reconocerían la autoridad espiritual para la enseñanza, el crecimiento y la madurez que recibirían de los hermanos de Jerusalén, de los judíos, de los apóstoles. Ahora, lo que ocurrió cuando el Espíritu del Señor tomó a Felipe ordenándole que fuera Gaza, él testificó al eunuco etíope y el etíope creyó, recibió a Cristo, fue bautizado en agua. Pero en ningún momento Felipe le impuso las manos, ni oró para que recibiera el Espíritu Santo, ni dijo nada respecto a un segundo bautismo. Por lo tanto, la situación en Samaria, registrada en el capítulo 8, es única en su género y no encaja con otros pasajes de la Escritura si comparamos Escritura por Escritura. Un segundo pasaje, que a ciertas personas resulta difícil entender, es el que trata de la conversión de Saulo en el camino a Damasco, en el siguiente capítulo, Hechos 9. Sostienen alguno que más tarde, al ser llenado con el Espíritu en presencia de Ananías, según dice el verso 17, experimentó un segundo bautismo en el Espíritu. Nuevamente aquí la situación es particular, única en su género. Dios había escogido a este perseguidor de los cristianos para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, le dice Ananías en el versículo 15. Cuando Saulo se dirigió a Jesús con el título de Señor en el verso 5, usó un término que podría significar algo así como mi dueño y Señor, que hubiera significado su conversión o simplemente Señor como un título de respeto más bien que una confesión de fe. Sabemos que más tarde Ananías llamó a Pablo hermano, como lo traduce en la mayoría de las versiones en castellano, en el versículo 17. Pero claro, ocurre que la mayoría de los judíos en aquellos días se dirigían unos a otros con ese término. Hermano, se puede haber dirigido a Pablo como un hermano en el sentido de los judíos, que se llamaban hermanos entre sí y no en el sentido cristiano. En otras palabras, ¿en qué momento se produjo la regeneración de Saulo? ¿Ocurrió en el camino a Damasco o pudo haber sido luego de un periodo de tres días de testimonio por parte de Ananías que cubriría el periodo de ceguera de Saulo? Estamos plenamente seguros de que a menudo el nuevo nacimiento es similar al nacimiento natural. El instante de la concensión, nueve meses de gestación y luego el nacimiento. A veces al Espíritu Santo le toma semanas convencer a una persona. Hemos visto personas que han hecho incluso más de una vez decisiones de fe, levantando la mano, orando en las iglesias cuando invitamos a confiar. ¿En qué momento fueron convertidos o regenerados? Solo Dios lo sabe. Podría haber sido en el momento primero, en el segundo, algo, algo fue aclarándose en su mente. El Espíritu fue quitando el velo de Satanás y finalmente Dios afirma su decisión. En Hechos 9.17 dice que Pablo habría de ser llenado con el Espíritu Santo. Y no se utiliza aquí la palabra bautismo. Cuando fue llenado tampoco se nos dice que habló en otras lenguas. Nuestro argumento es que aún en el caso de que Pablo hubiera sido regenerado en el camino a Damasco, su posterior llenado no es expuesto como un segundo bautismo. posiblemente su regeneración no ocurrió hasta que se reunió con Ananías, de modo que el pasaje no enseña ni establece que Pablo hubiera sido bautizado dos veces con el Espíritu. Y finalmente tenemos un tercer pasaje que trae controversia en Hechos 19. Del 1 al 7, Pablo visita Éfeso, encuentra 12 discípulos profesantes que no habían recibido al Espíritu Santo. Al leer este pasaje se plantea de inmediato la pregunta, ¿Eran verdaderamente cristianas estas 12 personas antes de encontrarse con Pablo? Parecían vivir en ignorancia de que existía el Espíritu Santo e incluso de Jesús. Además hablaban del bautismo de Juan. Por cierto que Pablo no reconoció su anterior bautismo como base suficiente para llamarlos cristianos. Les exigió el bautismo por agua en el nombre de Cristo. Probablemente miles de personas oyeron de Juan y de Jesús en esos años. El bautismo de Juan les había dejado una profunda impresión, pero el lapso comprendido entre entonces y su encuentro con Pablo habían perdido todo contacto con las enseñanzas de Juan y de Jesús. Nuevamente aquí tenemos una situación particular y única en su género. El simple hecho de que el apóstol los interrogara tan minuciosamente indica que dudaba de la autenticidad de su conversión. Pero aún hay que tratar con el verso 6 del capítulo 19 donde dice Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Merrill Tenney, un doctor teólogo, denomina creyentes tardíos. Lo interesante del caso es que todos estos sucesos ocurrieron simultáneamente. No se nos dice en esta ocasión si las lenguas a las que aquí hace referencia fueron las lenguas a las que se refiere Pablo luego en 1 Corintios 14 o a las que Lucas menciona en su relato del día de Pentecostés en Hechos 2. Y la palabra profetizaban tiene aquí la connotación de testimonio o proclamación. Aparentemente contaban a sus amigos cómo llegaron a creer en Jesucristo. Creemos que esto no sugiere un segundo bautismo con el Espíritu. Posterior al bautismo con el Espíritu en el momento de la conversión de la regeneración. Todo lo contrario. Parecen haber sido regenerados y bautizados con el Espíritu a un mismo tiempo. Así que a manera de resumen, nuestra opinión es que Pentecostés instituyó a la iglesia. Todo lo que restaba hacer era que los samaritanos, los gentiles y estos creyentes tardíos fueran incorporados representativamente a la iglesia. Esto ocurrió en Hechos 8 para los samaritanos, en Hechos 10 para los gentiles y en Hechos 19 para estos creyentes tardíos provenientes del bautismo de Juan. Una vez realizado este bautismo representativo con el Espíritu, se aplicaban las normas corrientes. Es decir, el bautismo con el Espíritu en el instante en que cada persona de cualquier grupo al que perteneciera creía en Jesucristo. Y eso es lo que ocurre hoy, ni más ni menos. El día que has creído en Cristo has sido bautizado en el Espíritu Santo, en el ambiente donde domina otro. Y ahora eres invitado a vivir bajo el señorío de Cristo cada día de tu vida, en todas las áreas de tu vida, porque no hay rincón ni lugar de tu vida donde Jesús no deba y quiera ser el Rey y Señor. Gracias Padre por estas verdades. Ayúdanos a comprenderlas, aplicarlas en nuestra vida, a gozarnos en ella y a vivir en esa dignidad de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Te alabamos y adoramos hoy, en tu nombre. Amén. Manteneos, bendecibles. Y mañana miércoles, si Dios quiere, nos reencontramos en este devocional. Amén.